Hola mi gente bonita, nuevamente les saluda Cris Reales y estoy en la parte final de mis amorcitos del 2013 y vamos a cerrar con broche de oro productos de labios si has sido parte de este canal pero algunas veces sabes que estoy obsesionada con labiales así que para no hacer más largo este vídeo empecemos voy a empezar con bálsamo de labios porque siento que es lo primero que uno se aplica este es el Nivea, es de Nivea, es el Lip Butter, es el Vanilla Macaramie Kiss Huele a arco iris y felicidad y amor y todas esas cosas hermosas de la vida Lo amo, me gustaría que fuera en forma de barra sin embargo estoy dispuesta a soportarlo porque simplemente es espectacular, lo aplico en las noches y al despertar mis labios están hermosos así que me encantan A delineadores de labios, amo los delineadores de labios porque siento que son una muy buena base para el lipstick y además definen tus labios y todas esas cosas buenas dos que te voy a recomendar son los de NYX los de la línea regular verdad sé que he sacado otras líneas pero esos son los que he probado y me encantan y también los de MAC los de MAC he estado utilizando los más y pues los dos me gustan muchísimo el de MAC vale 15 dólares sin embargo es más grande que el de NYX yo siento que vale la pena verdad porque son muy buenos y la selección de colores es increíble sin embargo pues aquí tenés dos opciones muy buenas delineadores de labios Lip stain, productos de largo duración, dios mío este año he tenido cierto trabajo en lo que pues me toca estar allí y verme decente porque estoy tomando fotografías del backstage y todas esas cosas y pues no puedo estarme viendo en un espejo no puedo estar viendo si mi maquillaje está bien no puedo estar retocando nada entonces me toca ponerme algo en la mañana trabajar y luego volver y pues mi maquillaje debe estar allí de allí que nace mi amor por estos labiales o estos sí son una especie de labial estos son de Wet n Wild son los Megalast Liquid Lip Color son fantásticos ya hablé de ellos hice todo un video sobre ellos estuvieron disponibles en la página y son fantásticos sé que no es para todo mundo sé que mucha gente los odia pero este yo siento que si aprendes a trabajar con ellos definitivamente se convierten en tus mejores amigos los amo de 1 a 10 como 15 creo que son espectaculares me encanta que la selección de colores no es tan grande como quisiera sin embargo siento que tienen muy buenos colores tienen un neutral, tienen un rosa verdad, tienen un fuchsia, tienen un rojo, me fascina eso y pues son bonitos colores cherry on top es uno de mis favoritos, back to the fuchsia también lo amo I can bear it es espectacular y estos dos que son neutros pero rosas me fascinan es Rose of the Education y Pocket full of roses me encantan de verdad que son muy muy buenos y pues los utilizo en mi kit constantemente los mezclo con lip gloss o con bálsamo de labios para hacer una versión un poco más hidratante verdad siempre de larga duración ELF si estás interesada en uno que no sea pues tan intenso como eso verdad pero siempre de larga duración definitivamente te recomiendo estos de ELF estos son los ELF Lip Stain me gustan muchísimo yo pensé que no me iban a gustar por eso no los había probado pero inicie comprando el color Bombshell y me encantó, me encantó muchísimo la fórmula son bastante cómodos, no, no son como aquellos verdad estos si se vienen y no duran tanto tanto pero si son de larga duración y pues este Bombshell es un neutral espectacular este del otro lado traen un gloss, esta parte me encanta, el gloss no es malo verdad lo que digo es que esta es la parte que a mi no me fascina también conseguí este color que es muy muy bonito se llama Red Carpet continuamos con NYX y labiales líquidos NYX sacó este concepto que está muy muy bonito muy bonito, está genial estos son los Extreme Lip Cream básicamente no es un gloss, no es un lipstick es un lipstick líquido con brillo con brillo no me refiero a escala sino que tienen ese acabado como glossy verdad no sé, me gustan muchísimo me encanta porque son color concentrado son súper súper pigmentados y pues este yo siento que tienes que delinear tus labios antes porque ellos por sí solos pueden ser un poco desordenados pero me fascinan yo los pongo en la parte de mi mano y los utilizo son fantásticos este la selección de color es muy buena y de verdad te los recomiendo ahora uno que me gusta un poquito más que eso única y exclusivamente porque yo soy fanática del acabado mate son estos de NYX nuevamente son los Soft Matte Lip Cream tenés que probarlos, son muy muy buenos estoy utilizando uno de ellos en este momento me fascinan, los utilicé increíble el color que más utilicé este año definitivamente es llamado Alice Baba pero mira toda la colección, de verdad que creo que hay uno para cada tono de piel y pues el aplicador es tan fácil, es como que lo pone continuamos con lipsticks propiamente voy a mencionar cuatro líneas básicamente que este año simplemente amé hay muchas líneas que simplemente amé y labiales específicos que amé de cada línea sin embargo trato de generalizar para no caer en colores porque sé que tiene mucho que ver con elección personal entonces vamos a empezar con Revlon, los Revlon Super Lustrous estos lipsticks simplemente los amé este año yo no tengo palabras para expresar cuántos amé me gustan muchísimo esta línea Super Lustrous tiene un poco de brillo en ella y pues son súper fáciles de aplicar por eso me encantan un color que simplemente wow utilicé demasiado este año es el 477 en Black Cherry básicamente se ve así me he visto utilizarlo en videos o sea menos que se ve como un labial oscuro pues probablemente es este es espectacular luego vamos con este que este es nuevo en mi colección pero se los quiero recomendar si están buscando por ejemplo si han querido probar un labial morado pero no se animan a utilizar morado morado definitivamente quieren probar este este es el número 660 se llama Berry Coat es súper bonito porque tiene suficiente morado en él y suficiente rosa voy a hacerles un swatch en labios se ve un rosa frío muy bonito que me fascina me lo imagino en tantos tonos de piel que es espectacular me encanta yo compré el mío en carril los míos los he comprado en carril en realidad así que si los quieren checar definitivamente chequenlos luego vamos a Milani con estos labiales en este empaque dorado que simplemente le atinaron perfectamente nuevamente es una fórmula cremosa que tiene brillo yo no recuerdo el nombre de la línea verdad no la trae en el empaque lo que detesto detesto que saquen líneas y que no le pongan el nombre en el empaque pero son nuevamente pigmentados así súper bonito este neutro es este que está acá se llama Nude es el número 26 huelen espectacular huelen como ascendía es increíble yo tengo el Nude y también tengo este que se llama Flurry Fuchsia que es el número 16 es un Fuchsia Wet n Wild probablemente si tuviera que elegir el lipstick del año sería Wet n Wild tengo tantos que ni siquiera sé creo estoy coleccionándolos todos y no tengo no estoy segura de cuáles son los que me faltan pero estoy obsesionada con ellos son demasiado bonitos y es que siento que esta línea se llama es de Wet n Wild son los Megalast Megalast Lipstick algo así son los que vienen en este empaque que están acá yo sé que son famosos si quieres neutral ahí están si quieres rojos ahí están si quieres naranjas aquí hay si quieres rosas aquí hay si quieres fuchsias aquí hay si quieres morado aquí hay o sea básicamente esta línea ha sabido sacar cuánto color Dios es espectacular todavía vamos a ver algunos solamente para que veas más o menos la uff cuán variados son este por ejemplo tenemos este que está acá que se llama Buried All un hermoso color neutro este un rosa claro llamado Think Pink luego aquí tengo Rosebud que es un hermoso color como neutrecito este que se llama 24 Carole Gold si quieres algo naranja eh Sherry Peaking si quieres algo más como cerecita así intenso Sherry Bomb este es un una duplica de un labial de MAC no recuerdo el nombre si es Preble o si es Diva creo que es Preble podría estar equivocada pero este espectacular para esos labios Bumpy espectacular hablando de labios Bumpy Bumpy es un morado casi negro que es increíble que esta lina lo tenga lo amo demasiado y este llamado Mub Outta Here que es como rosa si son de tres tribeñas sabes lo difícil que es encontrar un rosa que no te haga parecer como Barbie pobreza esta cosa es genial para esa penalidad es hermosísimo y mi favorito de todos ellos ya lo saben es el color rojo se llama Stop Light Red es demasiado para mi es me encanta me fascina de 1 a 10 20 y mis últimos lipsticks tienen que ser los de MAC sabemos que amemos muchísimo no voy a decir que toda la línea de MAC porque no he probado mucho y sé que tienen muchos acabados pero aquí se voy a mencionar colores porque siento que son un poco relativamente versátiles uno que definitivamente es versátil es este que está acá es el Riri Wood de Rihanna que es en el acabado Retro Matte he utilizado tanto este lipstick lo que es bastante evidente verdad amo el olor amo el acabado me gustan muchísimo este odio el empaque siempre lo he dicho detesto que por ningún lado puedes ver qué color es y pues cuando tienes muchos eso se vuelve un problema así que ya ahorita ya cada vez que quiero comprar uno que sale un color que quiero me pongo a pensar así como que Dios santo mientras más tengo más difícil se me hace saber cuál es cuál y eso hace que caigan en desuso así que es lo único que no me encanta pero son de muy buena calidad y me fascina creo que MAC sabe hacer lipstick y finalmente canny yum yum tiene que ser uno de mis favoritos cada vez que pienso en labios así fucia tengo que pensar en canny yum yum es de hecho el labial que utilicé en mi video en mi video de amorcitos la sección de ojos lo amo definitivamente lo amo es increíble es así como que espectacular y finalmente yo no soy de lip gloss no compro lip gloss no colecciono lip gloss no me encantan los lip gloss no soy gran fanática de lip gloss amo muchísimo el labio mate y siento cuando quiero algún lip gloss lo que hago es siempre tener a la mano un lip gloss transparente para ponerlo sobre cualquier lipstick que quiera y así lo hago verdad pero siempre el color que quiero lo obtengo de mis lipsticks así que sin embargo uno que simplemente me encantó y también fue un regalo espectacular es de L'Oreal es el colorish lip gloss mil gracias lo compré yo hice una compra en una página en Facebook que se llama Studio Makeup y la chica me mandó este regalo y cuando yo lo recibí quedé ah que bonito y luego luego lo usé y quedé oh cielos santo huele a caramelo y cuando lo pones en tus labios se siente el sabor a caramelo es como que fantástico y mágico y bello y me encanta me encanta este transparente se llama Natural Nude el número 150 me encanta eso es todo por productos de labios espero realmente hayas encontrado útil informativo o te haya gustado este video gracias por todas sus recomendaciones algunas de las cosas las conozco por recomendaciones de ustedes así que mil mil gracias continúen haciéndolo si tienen algún labial espectacular del cual quieran hablarme por favor recuerden dejarlo en la descripción de comentarios mil gracias por ver les mando un abrazo enorme y un beso ok ya eso está muy perturbante nos vemos el próximo video y un abrazo enorme bye